Muy buena gente, ¿cómo estáis? Esto es Cool Life y yo soy Jackie y hoy os traigo una guía muy completa sobre Ase, la arquera de hielo Bueno, Ase es un campeón que se suele usar siempre en la línea de bot de AD Carry porque tiene un buen farmeo y la verdad, ralentiza con su habilidad Q También tiene una R que permite inmovilizar a un enemigo si apuntas bien a una larga distancia También tiene una habilidad que permite ver enemigos ocultos Pero bueno, todo esto lo vamos a ver ahora que vamos a hablar de las habilidades de Ase Vamos a empezar con la pasiva, concentración La concentración de Ase es una pasiva muy útil porque cuando está inactivo aumenta un tanto por ciento cada tres segundos su impacto crítico en el siguiente ataque hasta un máximo de 100% Bueno, pasemos ahora con la Q, tiro congelador Es una habilidad que tendrás que activar y cada ataque básico de Ase consumirá 8 de maná pero a cambio ralentizará un tanto por ciento durante dos segundos al rival objetivo Pasemos ahora con la W, descarga Ase dispara flechas en un cono infligiendo puntos de daño físico más el 100% de tu daño físico general Descarga también se aplica a la Q si la tienes activada Pasemos a ver la siguiente habilidad de Ase la E, disparo de halcón Disparo de halcón tiene dos habilidades una pasiva y una activa La pasiva le da a Ase oro adicional cada vez que mata un enemigo y la activa, revela el terreno mientras vuela hacia un lugar objetivo Concede visión durante cinco segundos Pongamos esta situación que queremos ver lo que hay en la hierba superior Lanzaremos la E y lo veríamos Ahora veremos la última habilidad de Ase, la R Flecha de cristal encantada Ase disparará una flecha cristalina de hielo que al golpear a un campeón lo ralentizará durante unos segundos Esta flecha puede recorrer todo el mapa y depende de la distancia que golpee el campeón lo ralentizará más tiempo Imaginemos esta situación Nos están atacando en la torreta de aquí arriba Pues Ase, pulsando la R donde queramos que tirara la flecha la va a tirar, por ejemplo Queremos tirarla a un campeón que está en esta posición La flecha va pasando, va pasando y solamente golpeará campeones Ahora pasamos con la build de Ase Los objetos que deberíais de comprar Nada más empezar, yo recomiendo comprar unas botas de velocidad y tres pociones Luego, o gradear las botas a botas Berserker Pues esta nos dará un 25% de velocidad de ataque Luego, deberíamos de comprar una espada de Doran y luego otra espada de Doran Seguidamente, deberíamos comprar un centro vampírico que nos da 10% de robo de vida Después deberíamos ir a por el espadón y seguidamente gradearlo a Firo Infinito Después, el Baileni Espectral que nos da velocidad de ataque y crítico y también velocidad de movimiento Luego, las últimas palabras que nos dará daño de ataque pero lo más importante es la penetración de armadura un 40% Después, compraremos en defensa el Ángel de la Guarda que nos dará armadura y resistencia mágica pero lo más importante nos revivirá una vez muertos Y para finalizar esta build nos compraremos en ataque robo de vida la sanguinaria Pues ya tenemos el cetro vampírico y podremos gradearlo con el espadón a la sanguinaria Ahora pasemos al tema de las maestrías Aquí tenéis un gráfico donde yo pongo las maestrías que uso con Ase 21 en ataque y 9 en defensa para finalizar En el tema de las runas yo recomiendo marcas 9 de daño de ataque sellos 9 de armadura Clifos 9 de resistencia mágica por nivel y quinta esencia de daño de ataque Para el orden de las skills yo recomiendo primero subirse la W luego subirse la E y luego la Q seguidamente maximizamos la W dando prioridad a la R luego maximizamos la Q y por último la E Bueno, aquí termina la guía de Ase cualquier pregunta que tengáis sobre este personaje o sobre cualquier otro me la podéis hacer vía Twitter o vía YouTube y estaré encantado de resolver todas vuestras preguntas deciros que Ase es un personaje muy bueno para jugar en bot pero tendréis que tener cuidado con graves y con el Ezreal sobre todo un saludo gente que vaya bien y si os gustan estos vídeos ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros al canal y cada día tendréis una nueva guía sobre Leaf of Legend y si os ha gustado este vídeo pulgar arriba y favoritos hasta otra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!